...nos encontramos en un lugar idílico... ...aquí en la Archena Playa... ...y bueno pues un año más dentro de la programación de este verano Ligia Archena... ...los viernes por la noche durante todo el mes de julio... ...se van a llevar a cabo las cenas al raso... ...este año contamos con el restaurante internacional... ...y bueno pues estas cenas van a ser regadas con los vinos... ...de la familia Torres, en este caso Celeste... ...y como no pues Estrella de Levante. Estas cenas pues bueno, empezaron en un principio... ...para que la gente pues conociese este lugar... ...y son un éxito año tras año... ...invito a todo el mundo que quiera participar... ...pues que se meta en cualquiera de las redes sociales... ...que tiene el Ayuntamiento de Archena... ...para hacer una reserva previa... ...y bueno pues al final disfrutamos de gastronomía... ...de paisaje y como no pues de cultura... ...que es lo que al fin y al cabo pretendemos que... ...todos los que vienen puedan conocer Archena... ...no solamente por su legado cultural... ...sino también por el gastronómico y turístico". Este año como segundo año consecutivo... ...desde el restaurante internacional hemos preparado... ...un menú bastante fresco para estas noches de verano... ...todos los viernes desde la Archena Playa... ...el menú se compone de un entrante... ...que es una viera gratinada con una salsa makimuchi... ...tenemos también el siguiente un tartar de salmón... ...con un toque de ceviche... ...también muy refrescante... ...y para pasar al plato principal... ...que es un timbal de vaca madurada... ...con un parmentier de patata... ...y luego como postre hemos preparado... ...una tarta de queso deconstruida... ...con melocotón y helado de vainilla... ...esa sería nuestra propuesta de menú... ...para estas noches de verano en Archena Playa".